En Túnez, el gobierno solicitó a las asociaciones comprometerse con informar al gobierno sobre los financiamientos extranjeros obtenidos, mencionando su origen y monto. Cada sociedad que se ha beneficiado de los fondos públicos tendría que preparar un informe anual que incluye un arqueo detallado de las fuentes de financiación y de sus gastos. La decisión se produce a la luz de las controversias surgidas sobre financiaciones provenientes del Golfo, particularmente de Qatar, hechos a un número de asociaciones benéficas en el país.